Daniel, Matías y Miguel amanecieron esta mañana de buen humor. Los trilizos se han despertado casi a las 10 de la mañana y esperan con ansia sus biberones cargados de energía que ellos necesitan. ¿Y usted alguna vez pensó tener trilizos? No. Cuando le dijeron que iba a tener tres, ¿qué pensó usted? Cuando me dijo que iba a tener tres, yo me reí. No creía. No creía y dije que los mismos estaban mirando a esos doctores, no saben sacar el corazón. Fue un chiste, no me sorprendió. Sonríen ante cualquier visita, haciéndose irresistiblemente tiernos, pero en realidad las cosas para estas criaturitas no están nada fácil. Ella es Isabel Quintanco, es madre soltera y se encarga de velar por cada uno de los bebés. Isabel vive sola en un cuarto alquilado en la avenida Ramón Castilla, en el distrito de Caima, y la situación se ha tornado muy difícil para ella y los niños. Sí, hoy por el ver a mis hijos estoy feliz. Lo agradezco todos los días, cada ayuda que llega y qué se llama. Siempre agradezco por los que están sanos. Sé que hay casos que se ven muy tristes, pero en realidad de mí no tengo por qué quejarme. Mis hijos están sanos, eso me hace ser más fuerte, no más de más fuerte. Y lo único que por ahora pido es ayuda. Cuando ya mis hijos tengan siquiera año y medio, podré dejar en UOAS, lo que sea, para poder yo también trabajar. Pero hoy por hoy me dan pena dejar las UOAS, así son pequeños tabis. Su padre hasta ahora casi ha permanecido ausente, aunque los visita una vez por semana. A Isabel no le alcanzan los recursos para mantener a los trillizos. Aparte, yo también tengo que hacer operarme todavía porque no me siento bien. Hay días estoy bien, hay días estoy mal. ¿Usted de qué sufre ahora? Ni siquiera le alcanza el tiempo para ir al hospital y hacerse tratar las dos hernias de las que sufre. Tampoco puede siquiera cargar a sus bebés sin que el dolor no le empiece a agobiar. Anteriormente lo perdí, dos bebés y todo eso complicaba mi embarazo. Entonces un poco como que siempre me decían, lo vas a perder también, porque no creo que como tienes mi mamá lo vas a perder. Entonces mejor piérdelo, me dijeron. Y de ahí dije, no, que sea la onda de Dios. Fue que siempre esperé en Dios de que todo es un milagro, que me mando a mis hijos sanos. Hoy por están sanos y solo de la cadera un poco me preocupa y eso también yo sé que tiene solución. Estos trillizos han alegrado la vida de Isabel, quien al comienzo no podía creer que sería madre tres veces y en simultáneo. Isabel, ¿usted alguna vez pensó en tener tres hijitos? No, 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 porque solo me soñaba con tres chanchitos. Ese rato una desesperación porque no sabía con qué, o sea, qué iba a hacer, faltaba todo, ¿no? Todo falta. No sé, solo esperaba en Dios de que ese milagro tal vez iba a convertir en algo hermoso. Estos dos primeros siempre los atienden porque el otro es más tranquilito. Entonces cuando no terminan ellos, les doy a él. Entonces le hacen siempre más sus alimentos, es más gordita el Matías. Y es más tranquila también, sí. Me estaba diciendo que él es el mayor, Daniel es el mayor. Sí, él es mayor, él es el medio, este es el último. Sí, sí. ¿Y cuál es el más renegón? El Miguel. ¿Majadero me decía que él? Sí, para decir, cuando come así para renegando. Sí. Dos de los bebés posiblemente sufran de displasia en la cadera, por lo que Isabel también clama algún apoyo. Si usted quiere conocer a estos tres pequeños, puede visitarlos en la avenida Ramón Castilla, 205, a dos cuadras de la planta de tratamiento de agua potable de La Tomilla. Le aseguramos que le robarán el corazón. Le aseguramos que le robarán el corazón.